Hola, sean nuevamente bienvenidos a nuestros videos Evangelio a la Luz del Espiritismo. El día de hoy haremos uso del Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 30 que nos menciona lo siguiente. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Aquí Juan nos hace una clara explicación sobre que todo está en Dios. Emmanuel nos dice, todos hemos visto personalidades que surgen dominadoras en el palco terrestre, afirmándose poderosos y sin amparo del Altísimo. Entre tanto, la única realización que consiguen efectivamente es la dilatación ilusoria por el soplo del mundo. ¿Cuántos de nosotros vamos por la vida negando la misericordia del Señor, negando que existe algo más grande y perfecto que nos ampara y nos sustenta a cada día y a cada instante? Sin embargo, como menciona Emmanuel, cuando aparecen temibles esos gigantes de viento, se esparcen en ruinas materiales y aflicciones de espíritu. Cuando llega ante nosotros el sufrimiento, el dolor, el abandono, nosotros gigantes de viento, comenzamos a ver para el cielo preguntándonos, ¿Por qué? ¿Por qué yo, gigante, que no necesitaba el amparo del Altísimo, hoy me presento tan débil, tan frágil, tan lleno de dolor? Y es ahí cuando Juan en este Evangelio nos hace ver, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como Emmanuel nos adiciona, los discípulos sinceros no ignoran que todas sus posibilidades proceden del Padre amigo y sabio, que a cada momento nos da oportunidades de edificación en la tierra, con excelencia de sus paisajes. Esos paisajes que nos traerán alegrías y que debemos, sí, aprovechar, pero al mismo tiempo agradecer. Y habrá paisajes en los cuales habrán tormentos, sufrimientos, pero ahí es cuando nosotros podemos entregarnos aún más a ese Dios. Este pasaje nos invita a la fe, hermanos. A la fe, sí, claro, está en nosotros mismos, pero a la fe de que siempre habrá sustento por parte de nuestro Padre, por parte de la espiritualidad amiga y por parte de nuestro Maestro Jesús. Confiemos, tengamos fe y no creamos que somos totalmente independientes, porque aún siendo espíritus en crecimiento, en evolución, es necesario que dejemos en las manos de Dios nuestras situaciones, nuestras aflicciones y nuestro destino, sabiendo que nosotros también podemos ser co-constructores con Él. Pero no sin Él. Mucha luz y mucha paz.